Lamentablemente sus abuelos ahorita están un poquito enfermos y él tiene que estar al cuidado de ellos. ¿A los cuántos años empezaste? Casi, casi a los 12 años. ¿12 años? Prácticamente un niño. ¿Cómo fue la primera vez que consumiste? Tú tenías 10 años. ¿Te pegaba? No, neta, sí. ¿Y tu mamá qué decía? No decía nada. 100 gastos para mis padres que le decían. La neta, la del anda, yo le robaba a mis abuelos. ¿Le robabas? ¿Qué te hubiera gustado recibir de tu mamá y papá en tu infancia? La neta, la neta de mi mamá y de mi papá. Ah, Diego, ya bien viejito como de esos que piden este pura nieve de pistache. ¿Le vas a ver al perro? ¿Le vas a leño? No, cabrón. Amigo, bienvenido a un nuevo video. Hoy, 22 de octubre. Si te fijas, está un poquito calmada la cosa porque la gente anda amanecida, crujita, desvelada. Es la calma antes de la tormenta, ¿eh? Porque al ratito sigue la fiesta. Al ratito es refuego. Pero refuego es el bueno. Entonces, amigos, el video del día de hoy vamos a ir a visitar a un gran amigo que el que muchos de ustedes no lo quieren. Un grande. Cuando lo rechazan, es un grande entre los grandes. Y me refiero al buen Luis, Arturo, Hernández, Ariano, Ariano. Islas. Ya no sé qué apellido ni qué nombre tienes. El punto es que nuestro amigo Luis tiene prácticamente una semana trabajando en las fiestas octubrinas. En un bar, también trabaja en un bar. Ha estado en la venta de alcohol. En María Bonita trabaja, creo. Ha estado en personal de limpieza. Ha estado, la neta, le ha estado dando machín esos días. Este, justamente, si vieron el video el día de ayer, me lo encontré en el desfile. Y se ve abotagado, se ve cansado, se ve jodido, la neta. Se ve mal. Entonces, este... Pues Luis, la verdad es que ha tenido un pasado algo complicado. Y el día de hoy vamos a ir a platicar, a saludarlo, a que lo vean y a que conozcan su vida ahora que se salió de la casa de don Fernando. Porque ya se salió, güey. Lo juzgan bastante. Y ojalá que puedan comprender un poquito el porqué de Luis, en realidad. Oye, quién sabe qué político va llegando, ¿verdad? No sé, pero... Vámonos, porque creo que te quieren invitar a un paseo. Pero de esos de los que tú no quieres y te suben a la fuerza. Mejor, nos vámonos y a la casa de Luis. ¡Vamos! Ahí está, Luis. ¡Ey, graba el signo! Señores, pues acabamos de entrar a la intimidad. Donde ahora es la nueva casa de Luis. Es original casa, pues, la casa de sus abuelos. Se preguntaban, ¿qué pasa con don Fernando y todo eso? Pues esa historia ya terminó. Ya se acabó esa temporada. No volveremos a ver a don Fernando o a la abuela. Estos son de mi talla. Luis. ¿Es para acá? Sí, sí, es aquí, pero recuerda que trabajó toda la tarde. Toda la noche. ¿Qué puede? Luis. Pues, señores, pues estamos allá en las... Pues, ahora sí que no sé cómo decirlo. En las... Es que es indescriptible. Este... ¿Dónde estamos, güey? Bueno, lo único que tenemos de expertadores son unos borregos. Son unos chivos. Y, pues, bueno, señores, ya estamos aquí en la intimidad de la casa del paletero. Donde ha ahora optado por ser este granjero. Tal vez más. Vamos a... Vamos a... Vamos a sentarnos aquí a platicar un poco. Muchos de ustedes se han preguntado por qué siempre apoyamos a Luis, por qué siempre estamos con él. Y, pues, de alguna u otra manera, nosotros le tenemos un cierto aprecio. Es cierto que eso hacen los amigos, ¿no? Sí, un cierto cariño, güey. Y que él había tenido un paso adelante, pues, saliéndose a rentar y tratando de hacerse de un poco de sus cosas. Pero, pues, lamentablemente, sus abuelos ahorita están un poquito enfermos y él tiene que estar al cuidado de ellos. Entonces, este... Se preguntarán por qué está dormido a las plenas seis de la tarde. Lo que pasa es que Luis ahora tiene más de tres trabajos. Por las noches, él trabaja en un bar. Trabaja en un bar. Y en las mañanas trabaja en la funeraria. Y por las tardes, este... Un que otra chambía que les salga, como por ejemplo conmigo. Este... Que es hacer el asedio de la casa con Iván, que es lavar sus cinco carros. Pero, bueno. Este... Un poquito... Son así que tristes, señores. Porque... Yo... No me gusta, pues, este... Ver a Luis aquí en estas condiciones. Si se fijan, o sea... Es un techo un poquito bajito. Que después en las lluvias probablemente... Tengo que... Pases fríos. Están los borregos. Sí. A Luis yo siempre le voy a tener un cierto aprecio. Sé que comete errores el güey. Pero... Este... Pues vamos a... Se le quiere. Se le quiere un chico. Y... Y vamos a... A tratar de entenderlo. A lo mejor no todos van a creer, ¿verdad? Pero vamos a tratar de entenderlo. Yendo un poco a su pasado. Vamos a transportarnos este... 50 años en el pasado para saber... Por qué Luis es como es. Por qué Luis piensa como piensa. Y por qué Luis hace lo que hace. Entonces... Pues vamos a despertarlo. No te hagas, güey. Que estabas dormido, güey. Te vi que publicabas una historia hace 7 minutos, güey. Llorando. A las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde. Ya son las 6, güey. Dale un beso. ¿Puedo darle un beso? Dale un beso para que despierta, güey. Oye, este Martin Luther King. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué dormiste tan temprano? No. ¿Cansado, ah? No, no. Ya estoy en casa casi 4 días de margen. ¿Debería con mucha feria, verdad? No, no. Está llevado como 5 millones. Oye, ese... Es el mueblero de la casa de don Fernando, ¿no? Sí. ¿Cómo lo dices para que te lo trajera sin que se diera cuenta? Pues yo solo compré. ¿Cómo? ¿Cuánto lo haría? En los últimos. ¿Cuánto hay polilla y comején? ¿Ya lo incluía? ¿La polilla y el comején? ¿O eso de esa parte? Ah, por favor. ¿Por qué no nos dijiste que vivías ahora en una granja? Está bien, modorro. ¿Sí sabes quiénes somos? Sí. Vamos a cortar un poquito para que trate de regresar en sí el güey. Pues señores, pues ya estamos aquí caminando un poco en la granja de Luis. ¿La granja del borrego? Sí, es de cuenta que es como una entrevista como cuando entrevistaron a este hamblo en su hacienda. O sea, aquí Luis. Por ejemplo, Luis, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Aquí un pozo con basura y botellas y todo. Pero, o sea, ¿eso es como un relleno o...? Sí, es un relleno. ¿Un relleno sanitario? Ok, un relleno sanitario. Para la gente que no sabe, es como... Ahí avientan la basura y la tapan con tierra. Se degrada. Oye, Luis, ¿por dónde entra tu tío a su habitación? Acá aún no había visto que había, a ver. No había visto que tenía entrada. Bueno, y acá en este lado que hay... No, 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 pero... Entrada que puede sentir. Ahí veo que hay una división, pero como con rejita que hay allá. Aquel lado es una casa de... Ok. Muy bien. Pues bueno. Tienen animalitos, mira, también. Sí, tiene sus gorriguitos que avientan tope. Y su vida. Y bueno, viene aquí para traerte para... Oye, quiero platicar un poquito contigo, güey. A ver, güey. Pues ahora sí que de tu pasado, güey. A ver si te acuerdas, güey. ¿Te acuerdas muy bien o no te acuerdas muy bien? ¿De qué ha pasado que es? Pues del tuyo, güey. Ni modo que del de Miguel Hidalgo. Muchas cosas que me pasaron. Ajá, de todo lo que has sufrido, de todo lo que has vivido. Poco de poco. Poco de poco, pues. Por ejemplo. Para la gente que no sabe, tú... ¿Qué está haciendo tu tío? Nada. ¿Por qué está poniendo su mano en su...? Ajá, no, no, no. Te equivoqué. Ok. Para la gente que no sabe, Luis, pues antes tú... Pues consumías sustancias, ¿no? Ajá. ¿A los cuántos años empezaste? De a los... Casi, casi a los 12 años. 12 años. Prácticamente un niño. Ajá. ¿Cómo fue la primera vez que consumiste? Ajá. No, por la primera vez que consumía esas cosas fue con unos amigos. Con unos amigos. ¿Qué te dijeron? Entrale o tú dijiste dame. Me dijeron, mira, toma, dale. A lo anciano no pasa nada. No, de que no, no, no. Le daban a... Sin... Sin... Sin ir que a la iguana, bueno, pues esa carne. ¿Qué era? Ok. Era la María, pues. Era la verde. Ajá. Es el católico, pues. Ok. ¿Por qué decidiste tú decir, pues voy a... Voy a agarrarlo? ¿Qué te hizo pensar? O sea, no pensaste en tus papás o qué... ¿Por qué hiciste eso? La neta... Pensaba, pues, mis jefes, pero... Pues ya, con la medicina, ramón, se fue... ¿Otra vez algún problema o qué? La neta se dio con mis abuelos, que... O sea, pues sean malos y cosas así. Y tengo... Yo se fue con mi madre. ¿Por qué? Porque me echó a la calle. ¿Te corrió? Sí. Hizo más de madero que a los otros. O sea, tu mamá en ese entonces estaba con otra persona que no era tu papá? No. ¿Estoy de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, este... Tú, 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 dices alguna pelea con su marido o qué? Sí. ¿Por qué fue? Fue unas cosillas porque mi mamá me daba el dinero y me decía, no, pues, ¿cómo lo voy a mantener tanto yo? ¿Cómo le vas a darle mi dinero? Ah, ok. Esa era la... La... Pues ahora sí que el enojo de tu bargastro, ¿no? Ajá. Que decía, ¿cómo lo vas a mantener y así? Pues es que era un niño, pues, oiga, también. No se manches. Yo tenía... El que salió mal con él, yo tenía 10 años. Tú tenías 10 años. ¿Te pegaba? No, neta, sí. Y tu mamá, ¿qué decía? No decía nada. ¿Ella nunca dijo nada? Nada. Ok. Muy bien, señores. Este, ok, te acercas con tus amigos, empiezas a consumir, pero yo creo que ves que la María, la verde no te llena. Entonces, ¿quieres probar más cosas? Sí, la neta. ¿Qué consumiste más? De allí fue el... La coquilla. Coca-Cola, ok. Coca-Cola. Coca-Cola, pero no, eso no, no me gustó ese bici muy bien. No, aparte es un bici caro. La neta, sí no, el máscara es el otro. ¿El cri-cri? Ajá. ¿A poco? ¿A poco? Sí, está máscara. Pero, por ejemplo, a ver, desengáñame de algo. Este, ahorita, por ejemplo, conseguir una dosis te sale como en 250 pesos que conversiona en dólares. ¿Cuántos iba? Como 10, 12 dolaritos. 10, 12 dólares. Esa dosis que te dan a ti, ¿cuánto tiempo te dura? Pues, si no le das a nadie, te dura como una semana, cuatro días. ¿Y el efecto? Te dura toda la noche hasta otro día casi. ¿Qué se siente con eso? ¿Qué sientes? Te sientes a gusto con eso. Te da ganas de trabajar y todo. Pero, no deja nada bueno. No, pues, no. Por ejemplo, este, yo quisiera saber, ¿hubo un momento que cuando tú empezaste a consumir eso, ya no te acuerdas de nada o sí? Sí, me acuerdo de unas cosillas, pues, también. ¿No se te agarró el cassette? No. Porque dicen, este, luego que cuando consumen eso, luego andan este, que desarmando estereos, desarmando ventiladores. Haciendo la cebo en la madrugada. Haciendo la cebo en la madrugada. No, 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 no. Ok, ok. Este, ¿a los cuántos años caes tú a un centro de rehabilitación? De los 15. O sea, de los 12 años, a los 15, fueron 3 años consumiendo sin parar. Este, ¿vivías o ya no vivías con tu mamá en ese lapso? No. ¿Dónde vivías aquí con tus abuelos? Aquí con mis abuelos. ¿Y dinero dónde está acá para el consumo? Pues, la neta, la neta, yo he tenido como la dictadíos. No, la neta. No, mira, o sea, todos cometemos errores, ¿verdad? La neta, sí. Todos cometemos errores. Y si tú, por ejemplo, usaste o hiciste algo que te da vergüenza para consumir eso, no tienes por qué sentirte mal, o sea, ese no eres tú en realidad. ¿Me explico? Sí. Y entras a un centro de rehabilitación, ¿cuánto tiempo duras en un centro de rehabilitación tú? El primero que caí fueron 6 meses. ¿6 meses? ¿Y después? Y después cumplí 16, ponle 16 años, caí otra vez. A ver, caes el primero, dura 6 meses. 6 meses. Sales y vuelves a la casa de tu mamá o la de tus abuelos? Me imagino, abuelos. Ok. ¿Y en qué está que recaes? Igual, pasamos con los amigos. Los amigos te vuelven a ofrecer y se te hace fácil. ¿Qué dices? Ya, pero lo voy a consumir, pero ya no me voy a engolosinar, ¿no? Ya no me voy a prender, pero valió más. Sí, sí. Y va así, la fe casi casi todo. ¿Algo que te acuerdas tú que cuando tú andabas en esas cosas, te digas tú, me pasé de lance en esta cosa o una experiencia? De momento que yo estaba pasando. Ciento de ha hecho para mis padres que les... La gente me adelanta, yo les robaba a mis abuelos. ¿Le robabas? Para el bici, pues. Para el bici y de allí para adelante, no me daban confianza. Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, llegaste a hacer algunas otras cosas, porque, por ejemplo, tengo conocidos amigos aquí de la colonia que te conocen, que te apodaron el loco. ¿Por qué crees que te hayas ganado ese apodo tú en aquel entonces? Porque yo al momento que yo llegué aquí, a morir, pues, y unos camaradas, los mismos camaradas que me daban droga, yo me tenía bien loco en las ciudades. Y allí se me quedó diciendo el apodo. Aquí mucha gente no me conoce con mi nombre. ¿Cuándo fue? O sea, cuando caes por segunda vez al centro de rehabilitación, ¿cuánto tiempo duras ahí? Me vente tres años. ¿Tres años en el centro de rehabilitación? Salí, cumplí los 16 y caí el segundo credo y salí el 19. Ok, ok. Pues mira, este, son casi casi 10 años de consumo, Iván. Es casi como verse en el escuelito, pues. Para la gente que no sabe, y tres años para poderse rehabilitar por completo. Para la gente que no sabe qué es lo que hacen esas sustancias, pues prácticamente, pues, te sacan el cerebro, te van, este, si de por sí los seres humanos, las neuronas, este, se le van muriendo a uno. Pues con eso lo aceleras, prácticamente. Entonces, por eso pido comprensión. No, no justificación y no este que, 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 ni que empatí ni nada, sino que sabemos que la adicción es una enfermedad. Una enfermedad que, tristemente, muchas familias la, la padecen, que inclusive llegan, este, a perder patrimonios por tratar de que un familiar se, se rehabilite, pero al menos Luis pudo lograrlo. A mí, a mí me, 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 como, como puedo decirlo. Me consta que Luis no, no es una persona que le guste eso ya, que consuman los, ya tenemos cinco años conociéndolo. Cinco. Cinco años, este, si al caso, a lo mejor este, un, que le invitan, es un cigarrillo, pero, pero hasta ahí. Un buen. Pero la chela si le gusta, el cigarrillo si le gusta, las mujeres si le gustan, entonces este, trato de, de empatizar y de entender algunas situaciones que, por ejemplo, a ustedes les molestan. Y, pues, nada más, señores, no, no vengo a limpiar su nombre ni nada, simplemente que, que, los chivos. ¿Qué pasa, pues, señor? Es un tono serio, por favor. Este, Juan Alves, nada más era que, que si querías compartir tu historia, a lo mejor mucha gente no, no lo sabía, ¿verdad? Y creo que nunca lo habíamos hablado, ¿verdad, Iván? Abiertamente no. Abiertamente. Lo habíamos hecho como algún comentario, pero ellos desconocían que, que Luis había llevado. Una vida difícil. Una vida tan complicada, incluso, yo no conocía el abandono, o bueno, más bien el rechazo de su madre. Sí, es que. Yo no, yo no lo sabía. La mayoría de las veces, güey, o sea, como él lo ha dicho, hay mujeres que ponen por encima su relación con, con su pareja. Inclusive, sus hijos, al final de cuentas, ahorita tú llevas una relación bien con tu mamá, ya eso ya quedó en el pasado, este, no es para que ustedes también, este, es más bien para que pongan atención, chequen a sus hijos, cuídenlos, entiéndalos. Es mejor corregir este, con el ejemplo, que tratar de remediarlos a cintarazos, a regañadites y corriéndolos de la casa, eso no, no deja nada bueno. Aquí, Luis, tienes unos amigos, ya sabes, somos yo, Iván, y cualquier miembro de la audiencia que te ve y te saluda, que te ve en la calle, que te pide una foto, créeme que, que son personas que te estiman de corazón. Y pues nada, señores. Yo, yo quiero preguntarle algo, Luis. A ver, vengo. Si pudieras retroceder el tiempo, o más bien, tener a Luis joven frente a ti, ¿qué le dirías? Sí, por ejemplo, mira. Estás parado frente al yo del pasado. Ahí, ese hoyo, te metes en ese hoyo y sales aquí, pero sales cuando tú estabas de 12 años. Cuando estabas prendido. Cuando, no, de 12 años, antes de 12 años. Porque sabemos que una persona prendida no entiende de razones, no sé ni qué día es, ni nada. Estás en el momento justo para evitar que cometas el error de tu vida. Eres tú, de 12 años. Estás en el momento justo para evitar que cometas el error de tu vida. Yo, antes, se hacían más feos que unos, como ustedes. Yo, me drogaba, decía muchas cosas. Robaste. Robaste a tu favor. Robé. La neta, yo sí, yo tengo palabras. Yo robé muchas cosas. No. Tampoco. No, pues también no es para tantos, ¿no? O sea, si no, no estarías aquí. Yo, la neta, la neta, este video, yo se lo mando a toda la gente que tenga sus hijos de 10, 11, hasta de 12 años. Chiquitos. Chiquitillos que lo cuiden y que no agarren bici los muchachos. Porque la neta, la neta, no dejan nada, güey. La neta, yo morritos que veo así en las calles, así ya perdido de las drogas, yo siento feo, la neta. Porque te acuerdas cuando tú pasas por ahí, ¿verdad? Ajá, que yo pasé por ahí. Y te da tristeza ver la vida que llevan. Sí, la neta. Y yo a mucha gente le digo que tienen a sus hijos, apóyelos, denle con sus consejos, que vayan a las escuelas, que no agarren vicios, que se pongan a estudiar y que agarren una carrera, que se vayan a hacer poco de poco. Oye, Luis, ¿qué te hubiera gustado recibir de tu mamá y papá en tu infancia? La neta, la neta de mi mamá y de mi papá, cariño, amor y todo lo demás. Comprensión, apoyo. Porque yo, la neta, la neta, yo de mi jefe no tuve apoyo de nada. Y de ahí también. Miren, señores, este, las veces las cosas son cíclicas. Porque uno a veces repite conductas o situaciones inconscientemente, pues, porque uno ya las... ¿Las normalizas? Sí, las, las, ¿cómo se puede decir? Se las transfieres a tus hijos, güey. Sí, entonces, este, es muy difícil. El caso de Luis es el de varios, güey. O sea, tú que eres maestro, sabes que, por ejemplo, darle clases y a unos niños que viven en zonas muy peligrosas aquí en Apatzingán, es difícil salir este, desde, del barrio, güey, porque siempre estar teniendo contacto con personas así, güey, como por ejemplo los amigos de Luis. Es muy fácil caer en, en esas cosas y van. Entonces, pues, nada, el día de hoy es un, es un video de, de reflexión. De evocar a la reflexión, a la empatía, que, por ejemplo, el día de, de mañana, cuando veas a un indigente por la calle, que está pasando por una situación así, no te enojes, porque probablemente el día de mañana sea tu hijo, sea un hermano, sea un papá. Entonces, pues, nada, mi Luis, muchas gracias por habernos recibido el día de hoy. Sabemos que esto es temporal, sabemos que ahorita estás pasando una situación de, pues, de salud con el tema de tu abuelito, de tus abuelitos, pero, pues, ya sabes que aquí nos tienes, para lo que sea. Gracias, gracias. Y hoy por la noche, ¿qué? ¿Qué viene Luis? ¿Qué viene hoy por la noche? Por la noche, pues, vamos allá a ver, vamos allá a una vuelta con un familiar que tenemos aquí en la casa. ¿Suracanes, no? Y a ver ese grupito también. ¿Suracanes? No, y la hija del Wookie también. Ah, Betty Solís, ¿verdad? ¿Ah, Betty Solís? Sí. Sí, sí, ahí va a estar en Astarolax. Oye, ¿y qué canción te gusta de los huracanes? Pues, la neta, la neta, debía no escuchar de eso. ¿Hasta la miel amarga? Ah, eso sí. Está chida, la de hasta la miel amarga. O sea, la puede cantar cualquiera, no sé de qué, en serio. Sí, está por todo el grupo que toca en mi canción. Pues nada, nos vamos, el día de hoy, de los huracanes. Sí, sí, porque Luis se queda a terminar de descansar y alistarse para salir por la noche. La chaqueta a tu tío. A tu tío, porque le va a dar frío. No, no se coge. Sí hace frío por la noche de aquí. Sí pone fresco. Tira un chaquetón y a dormir. Oye, Luis, a ver, cuando estás dormido, no se riman los borreos. ¿No te chupan las patas? No, no. No estás rezado con un borrego pensando que... Señores, Luis, ahora no tiene ninguna pareja, por favor, chicas, ni se apunten. Ni se apunten, ¿verdad? Ahorita no estás buscando pareja ni nada. Así que, señores, muchas gracias, mi Luis. Me dio gusto saludarte. Igualmente. Hombre, aquel hombre no es aquel el que se siente mucho y que tiene muchas ferias, sino el que sabe reconocerse sus errores y cada día lucha contra sí mismo. La batalla no es contra la gente, es contra uno mismo. Así que nos vemos en el próximo video. Cuídense y cuidado con el borrego porque se pega al muro. Un saludo de aquí de Viejo Sabroso para todas las mujeres, todas las amigas que me conocen por en la Colonia Nueva, por aquí por ese canal de YouTube. Le mando un abrazo y un beso a toda la gente de la Colonia Nueva. Y tú sabes quién serás. Quiero mandar un saludo. Y el besito. Quiero mandar un saludo a todas las mujeres hermosas de la Colonia Cristóbal. Yo le quiero mandar un saludo a mi compa que ahí me saludó afuera de la Fiscalía. ¿Qué pasó? ¿Te detuvieron así? ¿Ya tenías que quedar algún día? Me saludó ahí un viejón afuera de las oficinas y ahí estuvimos charlando. Él trabaja en Morelia, creo que para la Fiscalía y pues ahí hicimos amistad. Saludos a todos. Y también a mi compa Pepe que me regaló una helada hoy. Pepe Macías. Pepe Macías. Pepe Toño Macías, la voz de Deadpool. Me regalaron una modelita el día de hoy porque estaba muy acolorado. Bien, pues yo apenas me ando recuperando, man. Sigue la fiesta, señoras. Al rato Luis, mira, pon la mano así y al rato algo va a quedar ahí. Mira, vamos a irnos a festejar hoy. Una cosquita. Vamos a ir a festejar hoy. Este, 22 de octubre. Las fiestas. No les grabamos esas fiestas porque luego se aparece uno que otro personaje. Este en la lista de los más buscados. Así que pues nos vamos, señores. Oye, y también les voy a recomendar. Vayan a ver el último en vivo que tenemos ahí de la página de The Man Show. Porque, para que vean que no hay chisme. Andaba yo transmitiendo en vivo el desfile y me encontré al caballer. Ahí se hicieron de palabras. Y me hizo un pasquín enfrente de la gente. Hay que buscar ese clip y lo mandamos al grupo de WhatsApp. Si no se han metido ese fragmento. Diles, por favor, que está el enlace en la descripción. Oye, estoy grabando el en vivo y diciendo que lo ando siguiendo para grabarlo. ¿Cómo ves? Iban grabando el desfile y se la atravesó. En un desfile el 22 de octubre. Imagínense la escena. Es Iván grabando el desfile. Hay como 500 gente viendo el desfile. Se aparece el caballo y estos dos se hacen de palabras. Ah, ya nomás. No, tú pues nomás así defendiéndote y gritándote. Sí, sí, sí. Una locura. Molesto, que el dinero y que nada. Viejo, ven a ver el desfile. Retírate, no vengo a robarte a ti. Si de verdad quieres dinero, mijo, por grabar, ven. Aquí el paletero te da, mira. ¿Verdad que le das tú? Mínimo. Y pues nada, nos vemos en un próximo video, señores. Recuerden que el enlace en la descripción del grupo de WhatsApp. Punto en este. De WhatsApp. De WhatsApp enlace. En la descripción. En la descripción. WhatsApp. WhatsApp. Adiós. Adiós. Adiós.